Hace unos momentos una mujer perdió la vida, perdió la vida al caer de un edificio en la colonia del Valle, aquí en la capital del país. Ahí está mi compañera Itzel Cruz. Adelante Itzel, muy buenas tardes. Gracias Lalo, buenas tardes. Se encuentra cerrada la circulación en Adolfo Prieto, a la altura de la avenida División del Norte. Es en la alcaldía Benito Juárez. Esto debido a la labor de los servicios de emergencia. Es justamente en el número 428 de Adolfo Prieto donde cayó esta mujer de 34 años. Los primeros reportes indican que se encontraba en la azotea haciendo una revisión a las tomas del gas, resbalo y cae al vacío. Se encuentra ya servicios periciales de la Fiscalía Central de Justicia de la Ciudad de México. También elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y también paramédicos de Lerún, quienes atendieron a un menor de 12 años, hijo de la víctima, quien se encontraba en la zona. Es un lamentable reporte que tenemos esta tarde, Lalo. Una mujer de 34 años que resbala y cae al vacío, pierde la vida este lunes. ¿Qué tragedia, Itzel? ¿Esto durante el simulacro? Efectivamente, Lalo. Efectivamente fue en el transcurso. La mujer se encontraba en la zona de la azotea. Al hacer algunas maniobras resbala y cae. Algunos vecinos fueron evacuados del número 428 de Adolfo Prieto. Sin embargo, ya regresaron a sus hogares y servicios periciales se encuentra laborando en la parte del patio que es donde quedó esta persona tras caer. Y la familia debe estar despedazada. ¿Qué tragedia, Itzel? Muchísimas gracias. Gracias por este reporte. Tenemos pendiente, Lalo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Itzel Cruz con este reporte.